¡Ay! No me digas que a sus años está jugando al avioncito. ¿Qué fue de Angelines Fernández, la bruja del 71, en la vida real, si estaba enamorada de Don Ramón? ¡Ay, mi hijo! ¡Un gorro! ¡A gusto! Su nombre real era María de los Ángeles Fernández Abad. Nació el 30 de julio de 1924 en Madrid, España. Antes de ser la famosa estrella del programa, el Chavo del Ocho fue una valiente combatiente en contra del régimen franquista en su país natal, por lo que tuvo que salir de España para llegar primero a Cuba y luego a México, donde iniciaría una exitosa carrera en la actuación. En sus inicios trabajó en teleteatros como invitada de su compatriota Ángel Garaza. También se desempeñó como actriz radiofónica en la XCW. Saltó a la pantalla grande en la cinta Maternidad Imposible de 1955. Continuó con varias películas más, como El diario de mi madre de 1958, El esqueleto de la señora Morales de 1960 y El padrecito, entre otras más. Claro, tú lo aguantas todo y te lo callas para dejarle bien. Pero es una vergüenza que las vecinas tengan que llamarme. En la pantalla chica, debutó en la telenovela Teresa de 1959, para posteriormente formar parte de otras, entre las que se encuentran Un amor en la sombra de 1960, La madrastra de 1962, La intrusa de 1964 y La duquesa de 1966, por mencionar solo algunas. Su gran éxito y reconocimiento internacional llegaría de la mano de Roberto Gómez Bolaños. A su lado dio vida a Doña Clotilde, la bruja del 71, una vecina de edad avanzada, eterna enamorada de Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho. Desde 1972 y hasta 1983, personaje por el cual es muy recordada hasta la actualidad. La actriz, quien se había caracterizado por ser una persona fumadora a lo largo de su vida, mal hábito que los médicos le prohibieron, fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Nunca pensé que se adivinara usted a venir a visitar. No sabe nada más venir yo a preguntarle a ver si este perrito no es suyo. El cual combatió por alrededor de dos años y sin poder ganarle la batalla, finalmente perdió la vida a los 69 años de edad, el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México. Una decisión que se prestó a suspicacias es que, siendo gran amiga de Ramón Valdés, a quien conoció en la película Corona de Lágrimas, de 1968, Angelines Fernández pidió ser enterrada cerca de quien había sido su gran amor en El Chavo del Ocho. Es así que ambos descansan en el cementerio Mausoleos del Ángel de México. Te pido a ti por esposa, Cleotilde, y prometo amarte hasta que la muerte no se cae. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.